Música Sufre agonía el creador del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón, vivió por ellos. Música En mi sueño yo vi que le azotabas y corrí, señora dependente, pero el verdugo que yo pensaba que era otro, al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. Música Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, un ingénito, para que todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Música Música Y en el cielo yo vi que adoramos, hay una otra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. Música 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 Música